Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma.